Napa Valley, en California, es una de las principales regiones productoras de vino del mundo. Se caracteriza por tener un clima templado y agradable, hectáreas de viñedos y colinas súper verdes. En este vídeo te muestro las 5 cosas que no te podés perder si vas a Napa. También te invito, si todavía no lo hiciste, a suscribirte al canal, así no te perdés de ningún destino de California. El Napa Valley Wine Train es una de las atracciones más interesantes que ofrece Napa para sus visitantes. Consiste en un recorrido de casi 60 kilómetros rodeado de viñedos, donde los pasajeros pueden almorzar y tomar los vinos más exclusivos de Napa Valley. Además tiene paradas en muchísimos viñedos. Skyland Wilderness Park es un parque de más de 300 hectáreas. Es ideal para hacer caminatas, andar en bicicleta, acampar y andar a caballo. Es un parque lleno de vía silvestre, donde podemos encontrar animales tales como ciervos y pavos. Obviamente que si venís a Napa Valley, la visita obligada es ir a alguna bodega. Elegí alguna que incluya una cata del vino que más te guste. La cata y el tour por la bodega te va a permitir aprender sobre la zona y sobre cómo se elabora el vino allí. Muy cerca del centro de Napa y situado a lo largo del río Napa, se encuentra el Oxford Public Market. Es un mercado súper grande donde vas a encontrar vendedores de comida local, cafés y tiendas de vinos y especias locales. Es muy lindo para ir a almorzar o simplemente recorrerlo. Balloons Above the Valley es un paseo en globo aeroestático sobre Napa Valley. Te permite tener una vista increíble de los viñedos en los globos aeroestáticos más grandes del mundo. Esto fue California, contándote acerca de las 5 cosas que no te podés perder si venís a Napa Valley. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal, así no te perdés de ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau chau.